hoy os voy a enseñar una cosilla a ver si conseguimos que esto sea más o menos bien esta es la pantalla original y esto es el gustan giros de gameboy avances que no sé si se ve una mierda pero quiero enseñar algo vamos a bajar el volumen vamos a ver esta fase no es un horror realmente que mierda de iluminación que llevaba la s&p viendo la hora esto es un horror lo que pasa es que no estoy funcionando lo que pasa es que si vas a dejar un horror lo que pasa es que se va a hacer que no sea está muy bien lo que pasa es que no hayan que pasa que un drama que no es solo lo que pasa es que no escribe lo que pasa es que no se vea Pues ahora os voy a enseñar una cosita A ver, saltamos esto Más que nada el Mustang Heroes este El de Game Boy Avance El de Mustang Heroes Nunca ha tenido mucho reconocimiento Es más, siempre que se habla de Mustang Heroes Se habla del de Meadrae Y cuando el de Meadrae como enseñé Pues hay bastante timbo Os voy a enseñar ahora Qué es lo que quería hacer O sea, qué hubiera querido hacer en Mega Drive Los de Tresur Básicamente este Si miráis, vemos que no podemos atravesar A ningún enemigo, es más Tenemos ataques de cuerpo a cuerpo Nada más darle al botón una vez Pero como vemos Están activados todas las colecciones Mira, mira Ni atravesarlo ni nada Todo lo que hay en pantalla Te lo tienes que cargar Los jefes depende de cómo están hechos Para que puedas moverte a través de ellos Porque si no, no tienes espacio en pantalla Pero como veis Ya solamente la... La idea de juego Ya era otra muy diferente a la que querían hacer Hicieron la que hicieron Porque sencillamente La máquina no les dejó otro remedio Esto hace que este realmente Sí que sea el juego que Tresur quería hacer De verdad O sea, y se nota mucho Por ejemplo, está mucho mejor hecho Que cualquier Drácula de Game Boy Advance O sea, el personaje tiene un detallado muy bueno Cosa que los personajes de Game Boy Advance Suelen tener un detallado muy mierdoso Pero mucho En cambio este está muy bien detallado Lo que para grabar esta pantalla Es un churro, tío Es increíble Pero se ve mejor la de... Hostia ¿Qué hace la GTA apagada? Si como habéis visto no hemos hecho nada Bueno, también nos quería enseñar Solamente lo de... Lo del Gustan Heroes Para que veáis lo que es el Gustan Heroes de verdad O sea, el que quería hacer Tresur No lo que sacó en Mega Drive Lo que sacó en Mega Drive es Hasta qué punto tenemos que rebajarnos Quitando cosas De todos lados Para conseguir hacer el juego Que más o menos queremos hacer Aún así, como se ve en el de Game Boy Advance Nunca llegaron a hacer el juego que querían hacer Es un juego bastante... ¿Cómo lo diría? Es muy buen juego Pero es un juego... Que no se ve compensado Este del de Game Boy Advance Sí El de Game Boy Advance Se nota que ya tenía hecho el primero No querían hacer un juego como el primero Querían hacer el juego que ellos querían hacer Y que no pudieron hacer Por las limitaciones de todo de la Mega Drive Entonces aquí sí que ya salió un juego El Gustan Heroes de verdad Y este es el Gustan Heroes de verdad No el de Mega Drive Luego otra cosa que os iba a enseñar Se me acaba de joder la... La gente en directo La pantalla se ha roto, tío Qué putada En fin, con la que pasan cosas viejas Ay, pues no Es curioso como se ve mejor esta que la de Game Boy Advance Que es de 2003 y esto es de 1990 Pero bueno El refresco no tiene nada que ver Eso sí, pero aún así Pues qué es eso que os acabo de enseñar Una cosa que yo no sabía Y que ayer probando tarjetas de GT Me di cuenta O sea Desactiva Al pasar unos minutos sin tocar la consola Desactiva por completo la pantalla Por completo La Atari Lynx 2, por ejemplo Tenía un botón que le quitaba la luz Pero bueno, le quitaba la luz a la Atari Lynx Y no veías ni una puta mierda Veías menos que en la de esto Aparte La Atari Lynx es una pedazo de puta basura La primera Y la segunda más basura aún Y en su día Se morían Se quedaba la pantalla en negro Y no tenías una puta consola Y se podían comprar aquí nuevas La 1 y la 2 En la media de los 90 No hablo de ni más adelante Y recuerdo un rastro de Barcelona Donde las tenían nuevecitas con caja Por 3.000 pelas o algo así Y no las quería ni Dios Porque todos los juegos son una mierda Técnicamente está Descompensadísima Pero bueno Más o menos está bien Pero es que no tiene un puto juego Que juegues y digas Es que esto da asco Y encima con una pantalla Blanquinosa Como todas las máquinas de la época Pues no veas Por lo de desactivar la pantalla De la De la GT Me queda alucinado Porque es que Ni Nomad Ni Game Boy Ni Game Gear Ni Lynx Ni Game Boy Advance TSP O sea La primera consola portátil Que he visto Que tiene algo parecido Y lo puedes elegir tú Desde un menú Es la PSP Pero es increíble Porque Esto es que No tenía ni idea No lo sabía No lo sabía Y como ya te digo Son unos minutos Pero que es Me queda alucinado Decir Hostia se me ha jodido la pantalla Que por cierto Hablando de jodidas Hoy he encendido Una Mi DS Que la he utilizado Tal vez Cuatro veces Y me ha salido De una fantástica Línea negra Cruzando la pantalla Ole Calidad de Nintendo Muy bien Sois cojonudos Está por culo ¿Verdad? Posible Y diréis Bueno Pero si te ha durado 17 años Bueno Esta pantalla lleva 30 Y se ve mejor Que la de la DS Cuando hablamos de calidades A ver Y lo de apagar la pantalla En esto es un puntazo Porque es Es único Es una manera Que si te dejas la consola encendida No te comas las pilas Sí, sí No para que eso Tarda unos minutos Pero Lo he querido hacer ya En segundo plano Y que vierais En segundo plano Como se apagaba Para dar la sensación De que Oh, se me ha roto Pero bueno Básicamente Era enseñar esto Lo del Gustan Heroes Y lo de la puta mierda De DS Y así vamos Venga Hasta luego